Manda a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Es no de mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peine a la depresión colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Preñé de luz a la pena Abriendo las coordinas por el nuevo amanecer Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Y sonriendo me dijo Celebremos por ese adiós Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un nuevo amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena